La tira Blanco. González. Se acerca zona de ataque. La tira Blanco. Va de nuevo con la entrega su compañero. Qué buena pelota metió. Cuenta con apoyo. Cuánta elegancia para jugar. Temprano en el partido. Una falta que señala el árbitro. Esta fue una entrada demasiado fuerte, Mario. Si el árbitro le saca tarjeta, es bien merecido. Se ve y ahí le pega la pelota. Se arma y le pega. Le ha caído bastante mal errar ese disparo.